Vamos al tema de invierno porque se acerca, estamos en mitad de otoño y se acerca el invierno y el Instituto de Previsión Social ya trabaja en los aportes que entregan año a año. Para esa conversación ya está en nuestro estudio Mónica Herrera Bustamante, directora subrogante del Instituto de Previsión Social. Mónica, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Mónica, ya empezó el pago de este bono. ¿De qué trata? ¿A qué personas están dirigidas? El llamado también a las comunidades a estar atentos. Bueno, esta es una tremenda noticia para nuestros pensionados y pensionadas. Es una medida de seguridad económica que se une, digamos, a todas las otras medidas que se han implementado en el último tiempo. Es un bono único, ¿cierto?, que se paga durante el mes de mayo y que está, digamos, disponible para las personas para poder paliar, digamos, todos los gastos y el incremento en gastos que han tenido todas las personas durante el mes de invierno, o sea, la temporada de invierno. Y ahí tenemos que nuestros pensionados y pensionadas tienen que incurrir en diferentes gastos, tanto en combustible, ¿cierto?, en leña, en sus remedios, porque esta temporalidad implica mayores enfermedades. Esto viene, digamos, a resolver un poco, a paliar, digamos, la posibilidad de tener disponibles recursos para poder asumir, digamos, ese gasto. Este monto que oscila entre los 74.000, 75.000 pesos va dirigido específicamente a personas, ¿cierto?, de mayores de 65 años de edad. Sí. ¿Cómo verifican realmente si les llegó el dinero? Me imagino que actualmente se pierden cuentas, falta actualización. ¿Cómo lo están haciendo, verificando? Porque son cerca de 70.000 personas o pensionados, más de 70.000 las que están beneficiados con este bono. Sí, claro. Bueno, este es un beneficio que es un beneficio automático, no hay que postular, digamos, o solicitarlo para poder recibirlo. Lo primero que hay que aclarar es que es un beneficio que está definido por edad, ¿cierto?, es un beneficio que se cobra a los 65 años de edad cumplidos al 1 de mayo del 2023 y que lo recibe cada una de las personas junto a su pensión previsional o en el caso de tener PGU o aporte previsional solidario junto con el pago de su beneficio, ¿ya? Este es un beneficio automático que se paga bajo las modalidades de pago que la misma persona ha solicitado al minuto que suscribe su modalidad de pensión. En general, estamos obviamente siempre persuadiendo a nuestros pensionados a que lo puedan hacer a través de medios electrónicos porque es la manera más segura que tenemos de pagar. Por lo tanto, ya 300.000 pensionados nuestros han suscrito beneficio a través de su cuenta RUT. Por lo tanto, ellos lo reciben y, bueno, el resto de las personas también junto con su pensión previsional y en el caso que solo reciban un beneficio del Estado junto con su beneficio del Estado, lo paga IPS. Perfecto. Bueno, ahí se van preocupando mucho más de eso, que es lo importante. Y, claro, sumarse a los medios electrónicos que, como tú bien dices, es el medio más seguro. ¿Cómo calculan este monto? Va pareando, me imagino, año a año, producto de la inflación, el alza de los precios. ¿Qué factores consideran para elevar este monto? ¿Lo solicitan? Bueno, este es un mecanismo que se trabaja, digamos, año a año por todas las entidades competentes y lo definen en torno a las necesidades que van teniendo las personas. Obviamente, en términos de la canasta básica, alimentación, necesidades, digamos, de tipo de salud, etc. Y año a año aumenta. En este minuto estamos pagando el bono de invierno con 74.767 pesos por pensionado. Y, como les dije, se suma al beneficio previsional que ellos reciben o no previsional en caso de ser PGU y aporte. Y también consignar que no es tributable, no imponible y tampoco sujeto a posibles descuentos. ¿Quieres aclarar eso? Sí. Como les dice usted, no es tributable, no es imponible, es un beneficio que no se graba en términos de impuestos. Por lo tanto, lo reciben en sus cuentas sin el riesgo de que vaya a ser, digamos, asumido por la entidad bancaria en virtud de alguna deuda. Por lo tanto, están muy libres de aquello. Así es que con alta tranquilidad lo van a recibir sí o sí en sus cuentas sin tener este disgusto, digamos. Claro, claramente. Mónica, por último, ¿dónde se pueden dirigir las personas con cualquier duda? Me imagino, ¿cuáles son los centros de información? Bueno, lo que me gustaría dejar claro es el tema de los beneficiarios. Nuestros pensionados, quienes se cobran este beneficio son pensionados y pensionadas de tanto del IPS como del ISL, como de IDIPRECACA Prevena, y siempre y cuando sus pensiones sean bajo 201.677. Estamos hablando de la pensión previsional. Si tuviera PGU, en el caso de los AFP y compañías seguros, que sea una pensión previsional más PGU y aporte, deja fuera, digamos, el beneficio. Solo se contabiliza que su pensión previsional sea menor a 201.677. Las personas que tienen garantía estatal, también de AFP, y las personas que reciben el beneficio PGU y APS solito, también ellos van a contar con este beneficio. Es necesario también informar, como les dije, que es un beneficio que se recibe en sus cuentas, y que durante todo el mes de mayo, de acuerdo al calendario, lo van a recibir dependiendo de su fecha de pago. Perfecto. Entonces, estar atento a las fechas de pago y revisar, y claro, ahí están todas las dudas, porque son varias previsiones. Y informarles que estamos disponibles en todas las sucursales de IPS Chile Tiende, aclarar todas sus dudas. En general, la gente tiene dudas respecto a los requisitos. Siempre pedir información a IPS Chile Tiende, o también a los héroes, que hay gente acreditada para entregar información. Y si hacen su pago presencial, también que lo hagan de manera segura. Porque hay gente que no tiene medio electrónico y tiene que ir a nuestras sucursales, que vayan acompañados, que cuenten el dinero dentro de la sucursal, que salgan antes cuando estén ya seguros y que no conversen, ojalá con nadie afuera desconocido para no arriesgarse, porque sabemos que cuando se entregan estos beneficios, gente que llega inescrupulosa a solicitar información, obviamente puede generar un problema. Y hacer un alto en nuestro día para acompañar claramente a nuestros queridos adultos mayores. Mónica Herrera Bustamante, directora, subrogante del Instituto de Previsión Social, muchas gracias por habernos acompañado e informado sobre lo que están realizando con este pago de Bono Invierno a los pensionados. Muchas gracias.